Hola que tal amigos, bienvenidos a Printek, a un video más donde estamos liberando una 9010 con el Blue Label de acuerdo, aquí podemos ver, este es el Blue Label viene tapado con una resina donde los binarios, la información, la tarjeta SD, que se yo la cuestión es que viene muy recubierto con fines de protección igual para garantizar una buena calidad, ya vayámonos mucho a Floro, eso es para no copiar de acuerdo, igual con los precios que se manejan y con la solución que nos da toda esta tecnología, pues yo de verdad estoy muy contento muchos van a decir, hey Ter, esto es muy costoso bueno, si es cierto, pero es más costoso trabajar con los cartuchos originales de acuerdo, esta solución llevo trabajando creo que más de dos años estoy hablando del Blue Label porque con el Red Label, la verdad ya perdí la cuenta del tiempo no sé, cuatro años quizá una de las mejores soluciones que nosotros te recomendamos y es tan simple si aún a veces quieres ahorrar pues ya con el tiempo de práctica o el tiempo de usarlo pues puedes tener estas opciones como por ejemplo no gastar en una plantilla en este caso yo he vendido casi todas las plantillas que tenía estas son las plantillas por ejemplo acá tengo una plantilla de 8210 tengo algunas plantillas de 8210 todavía a la venta pero de 9010 no tengo entonces que me queda pues usar un poco de ingenio en este caso es un osciloscopio pero ustedes pueden usar de repente unas abrazaderas cosas así y que con mucho cuidado e incluso antes yo lo hacía sujetando con la mano pero de verdad cansa cosa que no te recomiendo algo que te tengo que comentar en este caso ya el cargador es no es tipo C es un cargador de los celulares antiguos tiene una entrada de 5 voltios 3 amperios ya no es como el red label que tiene una entrada de solo 3 voltios y aquí era un tipo diferente como si fuera un jack la entrada, el ingreso o sea he tenido muchos clientes que han malogrado su red label porque pues usaban cualquier cargador en este caso hasta el momento de todos la verdad no hay ni uno que sea dañado lo único que si les aconsejo es que tengan mucho cuidado con los pin blocks estos son los pin blocks y a veces las puntas se quiebran pero no se quiebran porque de repente lo estás haciendo así como yo no yo he quebrado en todo el trabajo que llevo ejecutando habré dañado 3 pin blocks 3 pin blocks que son de estos pero no haciendo este método ni tampoco agarrando con la mano se me ha quebrado o se me ha dañado cuando a veces están con la plantilla allí y se caen se quiebran o incluso a veces no sé por qué se me han quebrado solamente he dañado un pin block haciendo de esta manera unos pines que se habían quebrado entonces con esto yo concluyo que no es tan arriesgado si lo sabes ejecutar en este caso como ves acá tiene una basecita que primero colocas una vez que sientas que está colocado recién haces la presión y con eso no va a haber ningún inconveniente entonces esta es una 9010 ahora ¿qué es lo que tienen que saber? porque muchos me preguntan y ahora voy a armandar este video que está un poco actualizado no todas las máquinas liberan ¿de acuerdo? y no es culpa de la máquina el número de serie nada de esas cosas la máquina cuando viene sellada en caja tiene un firmware antiguo desde la fecha de que ha sido fabricado con eso no hay ningún problema tú puedes liberar ¿de acuerdo? pero si la máquina el usuario ya lo usó y lo actualizó al firmware más actual hay firmwares que empiezan 1804 1904 2004 2104 2202 entonces para aquellos que me preguntan constantemente y de verdad ayudar es bueno pero a veces ya un poco como que no respondo porque estoy ocupado ya les envío solo este video para aquellos que siempre están haciendo la pregunta Eiter ¿en qué máquinas puedo usar? aquellos firmware que tienen que inicia con 18 19 20 ellos pueden liberar pero aquellos que empiezan con 21 22 y algunos del 20 no liberan ¿de acuerdo? ¿por qué? porque está actualizada y algunos integrados están fabricados para un solo tipo de uso y no va a hacer un downgrade si hay alguna persona que hace downgrade o sea que es volver a un firmware anterior de estas placas contácteme lo ando buscando porque tengo unas cuantas placas que están actualizadas que no puedo liberar y pues realmente ya esas máquinas yo las he vendido como cabezal nada más pero si hay alguien que lo puede hacer la verdad yo no me he dado el tiempo aún está un poco ocupado en estos momentos como hay máquinas lo único que hago yo es simplemente ya sabes que guarda esa placa y vende el cabezal vende la máquina o las dejamos en renta aplicamos soluciones ¿no? entonces a lo que yo quiero llegar es que esta solución es muy recomendable si usted siempre es técnico o alquila y tienes más de 10 máquinas ¿no? ahora si no si solo tienes una, dos, tres máquinas pues realmente esta tecnología es muy cara para usted y no te la voy a recomendar te voy a recomendar los técnicos que ya tienen en su localidad que de repente ellos te pueden hacer el servicio de liberación ¿no? en este caso ya está ok HP 9010 un grabador oscila entre los 600 dólares una plantilla 180 dólares un red label o un blue label una plantilla entre 400 380 entonces ya uno se ahorra unos 380 dólares si hace o ejecuta este método que es usar solamente un blue label un pin block y pues agarrarlo con la mano ¿no? pero no solamente es agarrarlo con la mano en este caso voy a soltarlo ya lo estoy soltando está subiendo perfecto hay algunos grabadores que están desactualizados que no van a liberar por ejemplo este aquí es de Print Tech creo que este es del año pasado pero hay uno del Print Tech 2 que es la versión la última versión que ya está liberando algunos finwares de los 20 pero no de los 21 ni de los 22 así es que estamos esperando aún que de repente salga una actualización para este blue label que te permita liberar los finwares actuales de momento todavía se está esperando ahora para que tú hagas este proceso como en esta placa 9010 pues tienes que puentear S1 Reset ya les he explicado en el video anterior en este caso de la 9010 pues les estoy dando el dato que S1 10 se encuentra aquí miren aquí abajo que es el integrado dice S1 y NR N Reset esos 4 pines ustedes tienen que soldarlo de acuerdo y ya después de que ustedes hagan la actualización del finwar o sea están colocando con este grabador un nuevo finwar a esta placa para que para que pues puedan ustedes activar con este chip inicial entonces que quede claro para cada máquina tienes que gastar un chip inicial el chip inicial nosotros los comercializamos según la cantidad de su compra es el mejor costo de acuerdo bueno amigos espero haber aclarado algunas preguntas y espero haber dado una información de que máquinas se liberan y que máquinas que no ahora con respecto a las 8710 8720 477 realmente el Red Labber libera todas todas completamente todas no he tenido ningún problema de alguna máquina que no se haya podido liberar por estos temas de acuerdo solamente en la 9010 y en la 9020 hemos tenido máquinas con firmware actuales que HP ha lanzado y que no se puede liberar que no se puede incrustar la información que está aquí dentro de esta NAN para poder nosotros activar con nuestro chip inicial ya les estoy dejando yo aquellos finwars que empiezan con 18 con 19 y algunos que empiezan con 20 se puede liberar y aquellos que empiezan con 21 22 y es probablemente que el próximo mes o de acá dos meses salga el finwars ya de 23 no se pueda liberar es por eso que es importante que ustedes desactiven la opción de actualización de firmware para que así pues eviten cualquier inconveniente en un futuro no muy lejano bueno amigos realmente yo espero sus comentarios sus preguntas si ustedes están suscritos al canal yo me voy a dar un tiempo y ya saben como les digo yo clasifico por los suscriptores y empiezo a responder sus preguntas si ustedes tienen algunas dudas sobre esto de los grabadores comentenlo recuerden que nosotros comercializamos esto pero no somos los fabricantes entonces de todas maneras nosotros te enseñamos te guiamos los trucos que hemos aprendido en todo este transcurso de tiempo que son muchos años de experiencia y tenemos buenos costos y competitivos ante cualquier otra solución e incluso más bajos que los chips auto reset y siendo esta una solución de mejor calidad y garantizado con nosotros hasta un próximo video y